Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual hoy vamos a hablar de GPT-4O. Son novedades en el mundo de chat GPT, también están en forma gratuita, pero primero pasemos a la intro. Como habréis visto en el enunciado y seguramente ya habréis escuchado por ahí que ha salido una nueva plataforma que es GPT-4O, que no deja de ser el nuevo motor de chat GPT. Y en esta ocasión por ahora está en versión de prueba para la versión gratuita, sí que es verdad que ya está implementado en la versión de pago, pero podemos utilizarlo por ratos limitados, porque nos notifica el uso que le podemos dar. Cuando terminamos nos dice hasta tal hora ya no puedes volver a usarlo, pero podemos usarlo, va muy bien, va muy rápido y para ello nos vamos al ordenador para ver todas las novedades que traen. Bueno, una vez que entramos en chat GPT, pues nos aparece consejos para empezar, preguntas de todas formas. Chat GPT puede responder a tus preguntas, ayudarte a aprender, escribir código, participar en una nueva lluvia de ideas y mucho más. No compartas información confidencial. El historial de chats puede ser revisado o usado para mejorar nuestros servicios. Aprende más sobre tus preferencias en nuestro centro de ayuda. Comprueba tus datos, aunque tenemos mecanismos de protección, chat GPT puede darte información inexacta. Su intención no es dar consejos. ¿Vale? Vamos. Y ahora nos presentan GPT 4.0. Ahora tienes acceso limitado a la última versión de GPT 4.0. Y bueno, sí que la queremos probar ahora. Le damos a probar ahora. Y si os fijáis, pues la interfaz es bastante similar a lo que teníamos hasta ahora. De hecho, aquí ahora mismo estamos con GPT 4.0. Que estaría metido en chat GPT. Luego tenemos aquí la de chat GPT Plus. Que al igual que la gratuita, pues también funciona con GPT 4.0. Y la diferencia, pues aquí tenéis los pricings. Ahora mismo GPT 4.0 se supone que es mucho más rápido que antes. Pero antes de empezar con todo el tema de GPT 4.0. Vamos a ver todo lo que han mejorado en la interfaz. Empezando por, bueno, esto ya lo teníamos antes. Lo de ocultar el historial de chats. Que en este caso, pues he creado una cuenta nueva para poder probarlo. Aquí cambiar a un plan superior para poder utilizar GPT 4.0. Y DALI. Ya que en la versión gratuita, pues no podemos generar imágenes. Por aquí tenemos lo que acabamos de ver. Lo de GPT Plus. El chat GPT. Y una nueva cosa que es chat temporal. Si le damos, pone, no está en el historial. Los chats temporales no aparecerán en tu historial por motivos de seguridad. Podemos conservar una copia de tu chat durante hasta 30 días. Sin capacitación de modelos. Los chats temporales no se utilizarán para mejorar nuestros modelos. Sigue las instrucciones personalizadas. Las instrucciones personalizadas se seguirán si las tienes habilitadas. Continuar. Ahora mismo lo tenemos en privado. Y se supone que todo lo que escribamos no va a aparecer aquí en el historial. Y además van a ser chats totalmente privados. Y a los 30 días desaparece ese chat. Por ahora lo desactivo ya que no me interesa. Pero bueno, aquí lo tenéis. Y bueno, pues por si alguien quiere más privacidad, pues lo tendré ahí. Por aquí, ahora en configuración. Tenemos la configuración general. Tenemos el tema visual. Pues ahora mismo tengo el del sistema, que es el que utilizo yo, que es el oscuro. Mostrar siempre el código cuando se usa el analista de datos. El idioma que detecte cuál estás utilizando. Chats archivados. Los puedes gestionar. Archivar todos los chats que tengas en el historial. O eliminar todos los chats. Ahora lo puedes hacer todo desde la configuración. Habla. Esto es novedad ya. Las últimas versiones ya lo traía. Y ya no necesitas los plugins de Firefox o de Chrome para utilizar voz con ChatGPT. De hecho, aquí tenemos cuatro estilos de habla que ahora probaremos. Y ahora, pues nos puede leer lo que escribe. Controles de datos. Aquí, mejorar el modelo para todos. Está activado. Lo podrías desactivar. Enlaces compartidos. Puedes gestionar lo que son enlaces. Exportar los datos. Eliminar la cuenta. Y por último, tenemos seguridad. Que, bueno, pues esto es a la hora de loguear. De autenticación multifactor para habilitarla. Y cerrar la sesión en otros dispositivos. ¿Qué más podemos observar? Pues aquí tenemos ahora un clip. Desde el cual, pues, podemos añadir archivos. Ya sean audios, imágenes, documentos. Para interactuar con ChatGPT. Y de hecho, lo primero que le voy a decir es. Hola. ¿Qué puedes hacer por mí? De hecho, mirad ahora qué rápido contesta. Lo hace bastante rápido y fluido. Y de hecho, aquí tenéis cambiar el modelo. Ahora mismo estamos con GPT 4O. Y le podemos poner el GPT 3.5. Deciros que también tiene un límite. Que te va limitando. Y cuando excedes ese límite, te avisa que no vas a poder utilizar GPT 4O hasta X horas. Y bueno, pues aquí tenemos ahora lo del altavoz. ¿Qué nos lee la pantalla? Vamos a darle. ¿Puedo ayudarte con una amplia variedad de temas? Aquí tienes algunas cosas que puedo hacer por ti. Uno, responder preguntas. Puedo responder preguntas sobre casi cualquier tema, desde ciencia y tecnología hasta historia y cultura general. Dos, investigación. Puedo buscar información sobre temas específicos, incluyendo eventos actuales. Tres, asistencia con tareas y estudios. Puedo ayudarte con tus deberes, explicarte conceptos y resolver problemas de matemáticas, física, química, etc. Cuatro, redacción y edición. Puedo ayudarte a redactar y editar textos como ensayos, artículos, correos electrónicos y más. Cinco, traducción. Puedo traducir textos entre varios idiomas, como del inglés al español y viceversa. Seis, recomendaciones. Puedo recomendar libros, películas, series, música y otras actividades de ocio. Siete, programación y código. Puedo ayudarte a resolver problemas de programación, depurar código y explicar conceptos de desarrollo de software. Ocho, consejos y sugerencias. Puedo ofrecerte consejos y sugerencias en temas variados, desde desarrollo personal hasta consejos técnicos. Si tienes alguna necesidad específica, solo dímelo y estaré encantado de ayudarte. Bueno, pues habéis visto que ahora ya no necesitamos plugins para que nos lea lo que escribe. Sí que es verdad que con los plugins lo hace de forma automática y aquí pues le tenemos que dar al altavoz. Pero bueno, es lo que toca. Luego tenemos el icono para copiar lo que nos ha puesto, volver a generar la respuesta. Si no nos ha gustado la respuesta y bueno, pues aquí podemos cambiar entre GPT-4O y GPT-3.5. Y la verdad que está bastante bien. Ahora le voy a hacer una serie de preguntas para salir de dudas ya que no lo sé. Así que... Le voy a poner cuál es tu fuente de conocimiento. Hasta qué año tienes información. A ver qué nos dice. Y bueno, pues aquí nos dice que mi conocimiento proviene... Bueno, que lo lea él. Mi conocimiento proviene de una variedad de fuentes, incluyendo libros, artículos académicos, sitios web confiables y otros recursos educativos que fueron utilizados para entrenarme. He sido entrenado en varios temas hasta una fecha de corte en octubre de 2023, lo que significa que mi información abarca hasta ese momento. Esto incluye conocimiento de conocimiento en áreas como ciencia, tecnología, historia, cultura y más. Aunque tengo una amplia base de datos de información, no tengo acceso en tiempo real a internet para obtener datos actualizados, excepto cuando se utiliza una herramienta de navegación específica para buscar información en línea. Si necesitas información actualizada más allá de octubre de 2023, puede usar la herramienta de navegación para buscar datos recientes y proporcionarte la información más actualizada disponible. Vamos, que tiene información hasta octubre de 2023 y que no tiene conexión a internet, pero dice que puede utilizar el navegador. Eso es lo que no me cuadra, así que le vamos a decir... ¿Cuál es esa herramienta de navegador? La herramienta de navegador que menciono me permite realizar búsquedas en tiempo real en internet. A través de esta herramienta, puedo acceder a información actualizada y relevante desde diversas fuentes en línea. Esto es útil para obtener datos recientes sobre noticias, eventos actuales, avances científicos o cualquier otro tema que haya cambiado o evolucionado después de mi fecha de conocimiento hasta octubre de 2023. Si necesitas información específica y actualizada, solo dime qué estás buscando y usaré la herramienta de navegación para obtenerla. Pues vamos a probar. Curioso porque sí que es verdad que ha buscado un sitio. L.E. es un blog especializado en tecnología y entretenimiento. Ofrece artículos sobre cómo proteger la privacidad en internet, usar chat GPT para generar contenido y maximizar la productividad con herramientas como Microsoft Copilot. Además, el sitio cubre temas de actualidad en inteligencia artificial y reviews de productos tecnológicos como discos SSD. Puedes visitar el sitio para más información, SPL.es. Y ya estaría así de sencillo. Pues sí que parece que tiene conexión a internet, nos saque información y la verdad que bastante acertada. De hecho, diría que acierta más que Copilot, ya que muchas veces Copilot le pasas enlaces y se inventa el contenido de ese enlace. Así que está genial. Le voy a hacer una pregunta más. Sí, puedo generar imágenes. Sin embargo, actualmente no tengo la capacidad para crear imágenes directamente en esta plataforma. Puedo describir cómo debería ser una imagen, darte ideas para crear una, o recomendarte herramientas y métodos para generar imágenes. Si necesitas ayuda con la creación de una imagen específica o tienes alguna otra consulta, no dudes en decírmelo. Bien, que puedo apreciar que se conecte internet, nos da información relevante y muy rápida. No puede generar imágenes, pero bueno, ya nos puede hablar, cosa que antes solo podía hablar mediante plugins. La verdad que me ha sorprendido bastante. Funciona muy, muy bien y bueno, la única pega que tiene el GPT-4O es que tiene tiempo de caducidad. Cuando agotas todo el chat, te especifica hasta las 4 y 20 de la tarde no puedes volver a utilizar esta plataforma. Puedes utilizarla con GPT-3.5, pero no con GPT-4O. Pero bueno, la verdad que va muy fluido. Funciona bastante bien. Y vamos a probar otras voces. Vamos a configuración, habla, le vamos a cambiar la de Brise por Juniper. Y vamos a ver qué tal suena. Sí, puedo generar imágenes. Sin embargo, actualmente no tengo la capacidad para crear imágenes directamente en esta plataforma. Se nota que son voces muy inglesas. Vamos a probar otra. Sí, puedo generar imágenes. Sin embargo, actualmente no tengo la capacidad para crear imágenes directamente en esta plataforma. Y por último, Kobe. Sí, puedo generar imágenes. Sin embargo, actualmente no tengo la capacidad para crear imágenes directamente en esta plataforma. Bueno, no está mal. Voy a hacer un nuevo chat y voy a buscar... Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo. Que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho. Y ya de paso, pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y te lo voy a agradecer un montón. Y si sabes de alguien que le puede interesar este tipo de contenido, pues también te agradecería que lo compartieras. Un fichero que tengo por ahí. A ver si me podría decir lo que es. Y para ello le voy a... No sé si arrastrándolo me lo aceptará. Vale. Y ahora le voy a decir... Me podrías... Decir que es... Esto. 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 Y bueno, pues no nos lo reconoce por lo que veo. Y si le cambio el texto por un txt, ya que no tiene extensión. Y se lo arrastro. Ahora le he puesto txt. Es un fichero de Linux con instrucciones. Y lo está leyendo, sinceramente. Lo está leyendo y nos está explicando para qué sirve cada parte. Y lógicamente es un fichero para el grupo. Para el que no esté en el mundo de Linux, pues grupo es un sistema de arranque. En el cual puedes elegir el sistema operativo con el que arrancar. Y esto es una serie de instrucciones que tengo yo en ese documento. Y aquí nos lo está explicando un poco el archivo que adjuntaste. Parece ser un script de configuración para grupo. Gestor de arranque utilizado en muchos sistemas operativos basados en Linux. Este script contiene varias instrucciones para cargar módulos y configurar opciones de arranque. Para diferentes tipos de sistemas de archivos y distribuciones de Linux. Y la verdad que muy bien, porque le he pasado el fichero. Nos lo ha leído y nos lo ha explicado. Por lo tanto, es un paso bastante interesante. Y bueno, pues con esto le podríamos pasar cualquier documento. Y nos podría ayudar, incluso ayudar a generarlos. Y bueno, pues aquí está. Esto es un script de bash para programar. Y bueno, pues en principio nos lo podría ayudar a crear algo por el estilo. Y lo hace de forma muy, muy rápida. Y bueno, pues esto es GPT 4.0. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que ya prácticamente no necesitamos ningún plugin externo para poder funcionar con ChatGPT. Y es de agradecer, ya que es una herramienta que ha venido para quedarse. Y es evidente que nos facilita mucho a la hora de trabajar. Sobre todo a la hora de consultar cosas, a la hora de traducir, a la hora de aprender incluso. Y bueno, ahí la tenemos con esas actualizaciones que nos vienen muy, pero que muy bien. Y poco más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, hácedmelo saber con un buen like. Y poco más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.